Hola gente, bueno, quiero compartir con ustedes esta buenísima noticia. A partir del fin de semana que viene me sumo al Rally Argentino en la categoría RC5 con el 4K del baile de competición. Bueno, estoy más que feliz con este nuevo rumbo en mi carrera deportiva que llegó un poquito antes de lo planeado. Con una pena enorme dejo el Rally Cordobés, voy a extrañar mucho a ese grupo de personas increíbles con los cuales hemos compartido hasta ahora y que me han recibido de 10. Pero bueno, se me planteó esta oportunidad increíble y muy buena, así que con una felicidad extrema quiero agradecer a mis sponsors, a la Intendencia Municipal de Maldonado, a Likimoli y a Pita Motors por acompañarme en esta nueva aventura. Y bueno, espero a todos ustedes que me sigan, que me sigan alentando, como siempre, les agradezco enormemente y ahora me siguen por Rally Argentino. Un beso enorme a todos, nos vemos el fin de...